español soy, no soy americano y como tal reclamo mucha fiesta, que fue feliz las horas de la siesta haciendo digestión de casquibano, que el buen fornicio reine soberano con la armonía de afinada orquesta y puesto que es la prisa tan funesta gustemos lentitudes de artesano gozar, gozar es ley, yo lo proclamo que se asira con plato de pavada o jamón pata negra por reclamo por parte sustancial y delicada sirviendo de azicante y de dinamo hay polvo magistral en la jornada español soy, no soy americano español soy, no soy americano español soy, no soy americano español soy, no soy americano